hola qué tal amigas amigos cómo estáis bien pues nada muchísimas gracias como no podía ser de otra manera por vuestra compañía como si varias en algo lo que he hecho en vídeos anteriores pues no va a ser un vídeo corto por desgracia lo intento esta vez vamos a ponerle el hilo en la aguja de lo que es kalf plugins porque no están funcionando en ardor desde ciertas versiones ya lo iré desgranando a lo largo del vídeo esto solamente es el prólogo y solamente deciros que porque es largo el vídeo porque vais a ver tres distros seguidas dos están en esta misma máquina es de este debian vamos a probarlo en este mismo debian donde estoy ahora a continuación haré un reinicio entro en linux 1022 pruebo allí cómo va el tema y luego me cambio de máquina otra vez os ahorro os ahorro volver a pasar por la misma prueba con ars linux ya lo estuvimos viendo en el vídeo anterior huelga a hacer otra prueba y vamos a pasar con la otra distro que tengo instalada y actualmente también funcionando zonin y veréis que efectivamente en las versiones que tengo yo de ardor 22 distros están a la última torín creo que no estoy hablando un poco de memoria lo que sí que veréis que aunque en dos distros sí que aparece el módulo el módulo de que se ha cargado este plugin en el folder de una de las pistas veréis que la gui falla y este es el primer reporte que hay en ardor de un usuario allá por la versión 8.4 acabó el vídeo con esperanzas ya veis que lo estoy haciendo todo el prólogo hace de spoilers pero de alguna manera el suspense sigue estando y las esperanzas las tenéis que ver viendo el final de este vídeo lógicamente son unos plugins que realmente parece ser que ya no se están digamos manteniendo pero hay hay mucha mucha copia hay mucho repositorio en que el plugin donde en la versión que se ha quedado que ya me he fijado que no está aumentando ya de versión lógicamente es funcional el único problema con ardor este es otro spoiler es gtk2 en fin no os entretengo más un reporte un vídeo reporte largo pero que espero que os merezca la pena el periplo el documental por las tres distros que tengo a mano para probar y también pues con las conclusiones y entre comillas posibles esperanzas de seguir teniendo particularmente este plugin ya estamos por aquí tengo arrancado todo ya para ahorrar tiempo vamos a cambiar de monitor nos vamos al monitor principal 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 para mí que es donde monitor hizo todo el tema de obs pero es donde tengo también como podéis ver aquí la el panel etcétera etcétera pero en fin no nos entretengamos más vamos a ir por el problema multimedia car plugin for jack aquí lo tenéis en modo stand alone está arrancando veis se lo está pensando pero ha arrancado me voy a pasar encima de lo que es en la otra pantalla donde tenemos ya a ardor preparado así vamos a verlo con más contraste si le decimos añadir un plugin bueno pues como yo pretendía trabajar hacer una demostración con lo que serían los ecualizadores pues vamos a meternos con el de ocho bandas aquí tenéis donde se empieza digamos a configurar de alguna manera el tema que es decirle por ejemplo open si le decís open aquí pues ya os ha arrancado digamos la gui la gui que tan familiar en que queremos trabajar con tal y está aquí le pasa lo siguiente vamos a ir a qp doble graph ardor como veis está pasando olímpicamente de cal porque aquí lo veis lo tengo los recuerdos tan modo está andalón y ardor sigue por libre con él digamos con la sesión que tenía precargada hace un momento la que le precargado para arrancar si nos vamos aquí a lo que es el este calfe cual y ser pues podemos decirle lo siguiente podemos decir lo siguiente que nos analice nos analice por un lado podemos empezar a arrancar que se yo el paso alto el paso bajo voy a poner en marcha todo lo que es todas las frecuencias que tiene preconfiguradas en este en este digamos ecualizador y como veis yo aquí si ahora nos pasamos a qp doble graph ya lo tengo en marcha yo aquí podría meterle en este ecualizador por el in pues yo que sé la monitorización de escritorio y llevármelo por ejemplo a otro grabador independientemente de arduro esto por un lado o bien pues podría hacer la gracieta de sacar el máster pasarlo por aquí por este ecualizador de ocho bandas tanto el 1 como el 2 por el 1 y 2 y meterlo en lo que sería en mi playback meterlo en mi playback internamente pues ya a través de la monitorización ya me iría a parar al sistema de grabación que tenemos ahora esto por un lado vemos que está funcionando bien que podemos lo que sea lo que se pues subir una frecuencia dada quiero darle más prestancia a esta de la banda de los cuatrocientos y pico hercios pero me molesta que me pille más frecuencia de este lado pues nada le va le subo le bajo la q y puedo hacer más estrecha esta onda y que me pille menos frecuencias laterales como veis aquí me está respondiendo y me está funcionando perfectamente ahora lo cierro por aquí vamos a ver que no tengamos aquí tengo el ternero como habéis visto y lo apago no tenemos ya cupe doble graf en modo estandalón por ningún sitio y ahora quiero meterlo en mí es internamente que me funcione en mi ardor pues este mismo palmeo le quiero meter frecuencias más graves me hace falta un ecualizador nuevo plugin veis que ardor me lo está reconociendo perfectamente dentro del montonazo de plugins que hay aquí y le clavo el de cinco bandas vale perfecto me sale el modulito quiere decir que está metido entre el folder y el máster aparentemente le hago doble clic y aquí está el primer reporte de un usuario de la versión de ardor 8.4 que lo reportó a los foros en que ya no le salía la gui o sea ardor le sigue salvo sacando el modulito este como me ha pasado a mí pero ya no le salía la gui esto está reportado desde la versión 8.4 con lo cual vemos que el problema que me ha pasado en arts linux también se me reproduce al milímetro aquí con esta pequeña variante y ahora amigas amigos nos pasamos a linux min 22 que está en esta misma máquina y vamos a ver si también el problema se reproduce bueno estamos por aquí en linux min 22 como vamos a ver enseguida vamos a ver si llegamos al fast fetch os lo tengo que volver a repetir porque me parece que me lo corta exactamente fast fetch ahí está y un poquito más grande y vamos a ir enseguida lo que nos acontece que sepáis que aquí pues estoy en linux mil mil milma 22 estoy en el mismo la misma máquina estoy en dual wood con debian debian 12 y poco más hay que enseñar por aquí para no perder el tiempo lo que nos preocupa estamos probando calve en distintas distros a ver si se produce el mismo problema de que no funciona internamente en arthur pero primero como siempre nos vamos a ir a sonido y vídeo aquí tenemos cal plugin en modo stand alone y en modo stand alone pues podemos irnos a ecu y agarrar el ecualizador de 12 bandas decirle abrir analizar que nos funcione bien todo el análisis y como vemos nos está respondiendo perfectamente a todas las acciones ya digo en modo libre modo stand alone como los otros plugins que hemos probado y esto creo que lo vamos a meter en un vídeo de todos modos yo creo que cal va a estar mucho tiempo en los repositorios aunque dicen en los foros de ardor que ya no se actualiza y que lo van a ir quitando pero será cuestión de guardarse el último el último instalador por si acaso a buen recaudo vamos a arrancar el patch by y aquí vemos nos confirma que calv studio gear gear está en modo stand alone por libre y que está perfectamente funcional o sea aquí podríamos ecualizar ahora 12 bandas perfectamente de cualquier fuente en ese caso pues del capture de nuestro micrófono también o de la monitorización de nuestro sistema de audio que tengamos activo en este momento en ese caso pues yo pues como podéis ver el audio me está saliendo por el monitor del audio box 22 vsl la vieja presonos pues podríamos meterlo por aquí y esto mandarlo a otro grabador o al mismo obs aunque obs supongo que para notar estos cambios tendríamos que quitarle sus propios filtros los que yo tengan en mi caso y pues quitarle el amor el cableado de esta monitorización de aquí o sea haríamos el bypass porque al estudio gear no voy a hacerlo en este vídeo porque esto prefiero crear un vídeo específico para él para hacer todos los inventos que queramos esto lo vamos a dejar en segundo plano y por aquí pues poco vamos a hacer ya está funcionando todo en modo stand alone por lo tanto pues lo apago lo tenemos todo apagado aquí veis que nada más tengo en marcha pues obs que me está grabando ahora mismo el escritorio y vamos a arrancar con ardor aquí ya veis ya también tengo instalada siendo una distro de reserva la 8.10 y veremos que está toda la artillería aquí metida esto pues por ejemplo lo quitamos ya porque es la configuración que sólo entrar y ya veis que no hay absolutamente nada y que sólo se quedó en la última prueba que se hizo en su momento pues para probar algo que pasa pues vamos a meter por aquí un midi mismo ese él o mira el ya que teníamos el tirre y por aquí veo que se me ha olvidado meter el tirrel es igual ya lo que os recuerdo que este tío pues procede de windows como vais a ver aquí ahora y aquí lo tenemos y a ver si nos entra el pianillo por defecto bien qué pasa con los calc aquí en este en este árbol pues que calc como veis me los detecta perfectamente como no podría ser de otra manera y le voy a meter en favoritos pues el de 12 bandas el de 30 no porque es muy largo y se me haría complicado y pongo el de 5 y el de 8 bandas como favoritos por lo tanto de aquí ya salimos y quiero ecualizar este bst porque no me gusta como está sonando y le voy a clavar el de 5 bandas aquí veis que me está funcionando diferente a como nos ha funcionado de habían hace un momento y en cambio se está repitiendo calcado calcado perfectamente hermanitos gemelos con arch linux o sea ya no solamente no se me pone el modulito de cal aquí y evidentemente no me va a salir ninguna y por lo tanto ya nos podemos olvidar de calc en modo en modo interno para linux min de esta manera de esta guisa así que ahora nos pasamos al último cartucho que me queda que es pasarme a la otra máquina con un zorin o ese y bien número 3 thorin o ese vamos a ver cómo lo tenemos configurado ya que tenemos aquí el cupé w graph a la vista pues nada aquí la única diferencia es que estamos trabajando con la scarlet 4 y 4 por lo tanto es el susodicho número de cables habido y por haber que existen aquí pues como veis se me dobla respecto a lo que acabáis de ver de la presonos que solamente son dos cables con lo que sería la monitorización bien esto por un lado vamos a dejarlo en segundo plano calc calc lo tenemos aquí en sonido y vídeo y como podéis ver aquí pues otro plugin me imagino descargado desde su gestor de software propio aquí tampoco es que se haya traducido como tenemos en los otros pero bien es fácil llegar a los ecualizadores vamos a meter el de ocho bandas open vamos a meterle toda la toda la parte paramétrica y como veis pues analizar podemos variar lo este sería el penúltimo segundo con lo cual en modo stand alone probado que nos funciona en cupid w graph vamos a meterlo otra vez pero esta vez por aquí vamos a decirle show y bien aquí lo tenéis en modo stand alone para conectarle lo que os paz plazca por aquí esto sería la entrada 2 esto sería la entrada 1 la 1 left right y los outs que los llevaríamos a nuestro grabador favorito al propio obs si conviene y aquí antes pues porque no vuelvo a repetir podríamos poner el propio ardor pero solamente quizá el de 8 o el de 30 el de 12 quiero decir el de 12 bandas metido en un máster aunque me remito a los que saben más que yo en este aspecto de masterización de que nunca hay que masterizar valga la redundancia por el máster sino que se masteriza en cada pista que queremos de alguna manera eso es la llara algún error de frecuencias algún error de resonancias etcétera 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 dicho esto vamos a ver que tenemos por aquí pero primero vamos a cerrar kalf software music aquí es que tengo yo toda la artillería guardada que voy de ordenador en ordenador clavando todos los plugins sabidos y por haber que me interesen y aquí vamos a irnos a calve veis aquí tengo todos los árboles guardados desde la 6.9 podría tener más alguno más en os creáis vamos a ver a bcd veis aquí tenéis la calve 0.9.3 por lo tanto aquí igual estos son de kx estudio y estos pues supongo que deben venir de la propia de la propia calve por aquí nada y aquí que tenemos bueno aquí resulta que tengo una versión de ardor 8.6 mes igual la que ya nos dice que existe la versión 8.10 vamos a arrancar el prueba 1 bien de momento lo tenemos aquí y vamos a meternos por ejemplo aquí con sintetizadores a ver qué tenemos si esto está guardado también de algún capítulo de siguiendo el manual de ardor lo paramos y vamos a ver qué tenemos por aquí primero esto lo vamos a hacer un poquito más grande dado que vamos a mirar de clavar el calve si es que funciona aquí en esta pista pero primero vamos a mirar administrador de plugins y vamos a asegurarnos de que lo tengamos y bien aquí aparece el sistema nos dice que está instalado hay tres en este caso tres ecualizadores en favoritos fijaos lo que podríamos ir marcando de la calve hay un montón o sea todo lo que nos ha salido en modo estandalón aquí lo tienes uno por uno y por lo tanto me voy a folder botón de la derecha nuevo plugin favoritos y querría ecualizarlo con el de cinco bandas bien de momento aquí se nos ha ido arriba del folder en lugar de abajo no sé si tiene importancia esto pero ahora le voy a hacer doble clic a este modulito a ver si nos arranca su interfaz gráfica su gui y como veis la versión 8.6 también está fallando no me he acordado de sacar esta ventana en en lo que sería Linux min 22 no estoy seguro en cuál de las dos no me ha acordado de mostraros esta ventana que siempre sale y hablas la enseñé en un vídeo anterior sobre hecho sobre cuando encontré el fallo también entre medias de de calve y lo mismo un file falla la instancia lv2 y aquí sí que hace da más información el problema está en la gui y todo esto nos va a parar a lo que sería el problema detectado en lo que es la la interfaz esta que está hecha en gtk2 según según los foros de ardor y enseguida vamos a ir a verlos así que nos volvemos a ir de este htp de pruebas donde tengo a thorin conviviendo conviviendo con ars linux si quisiera podría haber arrancado ars linux otra vez pero para qué si ya hemos visto que allí detecte el error que ya está reportado por otros usuarios así que nos pasamos otra vez al quimera black con debian 12 para acabar de hacerle de alguna manera las conclusiones bueno solamente resta si no lo he hecho antes pediros disculpas por lo largo que va a hacer el vídeo pero no quiero dejar el tema zanjado hasta ver las posibles soluciones aquí ya estáis viendo por cierto estoy en un navegador chrome más que nada porque estoy hasta las narices del traductor propio que lleva firefox y aquí pues nada vamos a ver si podemos sacar algo en limpio de momento aquí parece ser 24 febrero de 2024 como podéis ver es donde se dio el error que empezó a detectarse en la versión 8.4 como os he comentado antes y bien aquí tenéis el tema y vamos a empezar ya a indagar y traduciendo ya veréis que aquí la traducción no es tan digamos salvaje como lo que nos daría el traductor de firefox complementos de ardor 8.4 calv error no se pudo crear una instancia de la gui lv2 este es el primer error que detecte yo en archlinos acordaos de los vídeos anteriores aquí ya nos dice que por alguna razón no logra iniciar la gui quiere decir que seguramente en esta versión 8.4 sí que le cargaba el modulito como hemos visto que me lo carga a mí y aquí empezamos a sacar pues ya algunas conclusiones se sabe que son problemáticos en relación con la interfaz gráfica de usuario de gtk además son antiguos y ya no se desarrollan de otro de todos modos siempre me han funcionado bien con ardor compilado para open susce bien yo no voy a compilar open susce porque hasta ahí no llego ya pero desde la versión 8.4 hay algunos problemas por ejemplo con calv vintage faltan controles deslizantes a este es que ya en esta versión y depende del tipo de distro pues aún le aparecía la gui pero ya bastante capada a entonces si hay algún complemento alternativo y por algún sitio creo que se llega a decir que en algún creo que recordar que acordaos de lo de kai kits estudio creo que hay un pequeño pequeño plugin como un puente para engañar lo de gtk2 aquí nos dice robin gareus que robin gareus es uno de los que más me aparecen en los foros de ardor supongo que también debe ser miembro del equipo digo yo no lo sé tenga en cuenta que es probable que calv también desaparezca pronto de muchas distribuciones gnu linux un poco de historia varias distribuciones gnu linux están abandonando gtk2 esto significa que todo el software que aún depende de él ya no se pueda empaquetar o no se puede empaquetar cabe destacar que debian finalmente está haciendo esto ojo cuidado con debian lo que afecta a todas las distribuciones basadas en debian o sea ubuntu ubuntu studio av linux kx studio y lo hemos podido ver en zorin y en linux min de primera mano y en el propio en el propio debian ardor se vio afectado por esto lo que significa que ardor 8.4 internalizó el kit de herramientas esto a su vez daña los complementos que aún dependen de gtk2 plus llevamos más de una década diciendo a los desarrolladores de complementos que se alejen de gtk por diversas razones la mayoría de las veces y bueno y puntos suspensivos no desarrolla la idea de vuelta a calv a calv no se trata sólo de debian arch linux también está a punto de abandonarlo estás pensando en cambiar a gtk3 bla 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 calv studio gear calv github pero vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir una nueva pestaña kx studio y por ejemplo aquí no vamos a traducir absolutamente nada pero nos vamos a quedar con los repositorios vamos a mirar primero si está por los plugins h i j k ahí está parece que la solución la tendremos vaya lo he vuelto a mover aquí lv2 gtk we bridge vamos a irnos a su home home page a ver que tenemos bueno es un es un github como podemos ver no tenemos aquí más más releases que los que ya hemos visto que están en el propio kx studio creo que no están en ningún sitio más y aquí aquí sí que vamos a traducir lv2 guión gtk guión ui guión bridge es un paquete especial de lv2 que permite utilizar las interfaces de usuario de lv2 gtk2 barra 3 heredadas como interfaces de usuario de lv2 x11 permíteme un inciso que más bien es una pregunta que pasa con los que normalmente utilizamos wayland ahí lo dejo esto aumenta la compatibilidad de dichas interfaces de usuario con los hosts que no admiten los tipos de interfaces de usuario heredadas debido a que gtk2 barra 3 a menudo puede entrar en conflicto con los símbolos de función del host por ejemplo un host gtk4 no puede cargar bibliotecas gtk3 la interfaz de usuario se carga en un proceso separado esto significa que la interfaz de usuario se puede cargar sin bloquear el host si normalmente hubiera conflictos de símbolos de función pero a cambio no es posible admitir el acceso a instancias lv2 ni el acceso a datos lv2 que algunas interfaces de usuario utilizan para gráficos rápidos sofisticados bla 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 bueno mucho rollete aquí la lista de complementos compatibles está codificada en el manifest este no sé si lo vamos a poder abrir en una nueva pestaña vamos a ver bueno aquí está el manifesto evidentemente no me voy a poner a comentar lo que de momento desconozco pero aquí ya veo algo de calv por poner un ejemplo así que volvemos al github de este puente para acudir este proyecto se requieren las siguientes bibliotecas paquetes vamos a suponer que las tenemos esto de x11 vuelvo a repetir me me está dando repelús en sistemas basados en dm esto se puede instalar con sudo apt get install bla 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 y cuando después instalar las dependencias simplemente ejecute las make en el directorio donde se encuentra el código fuente de este proyecto bien esto hay que estudiarlo dado que yo no estoy nada ducho en hacer este tipo digamos de llamémosle compilación y vamos a ver si en todo caso pues lo haré en una distro que no la tenga en plena producción como puedan ser pues la la propia digamos zory no una de estas o sea que aquí lo dejo si alguno de vosotros quiere ir adelantando trabajo a mí en este aspecto me vais a hacer bastante favor dado mi escaso mi escaso tiempo como tenemos ahora aquí parece ser que este bridge aquí se puede bajar como am de 64 y seguramente sería probar esto me lo estoy diciendo yo en lugar de hacer un make pues mirar de probar a ver si instalando esto en am de 64 a ver vamos a hacer lo siguiente que que narices am de 64 y que es esto vamos a decirle guardar y vamos a ver que nos ha salido aquí pues ahí lo tenéis aquí lo tenéis para paqueterías de ahora ya faltaría pues mirar de hacer el tema hacer la conversión a la paquetería arch linux o ver si el lv2 guión gtk guión ui bridge etcétera etcétera está en los repositorios de arlinux así que nada yo creo que lo podemos dejar aquí me despido de todas vosotras y vosotros y muchísimas gracias por vuestra compañía por vuestra atención y vuestra comprensión y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias y hasta pronto gracias